¡Hola amigos! Yo soy Elena y el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu seguridad en ti mismo y cómo incrementar toda tu estima. No sé cómo se diga, ¿sí? No lo sé. Bueno, vamos a comenzar. Ok, primero que nada estamos en mi escritorio porque me dio mucha flojera mover mi silla hacia la pared donde normalmente grabo, pero bueno, este es un tema que me han pedido mucho. Siento que ahorita que estamos aislados en nuestras casitas está padre abrir este tipo de conversaciones y platicar y pues sí quiero que sea un video más platicado, no tan planeado, no tan elaborado, sino que tengamos un... como plática de hermana mayor a hermanos menuris, aunque sean mayores que yo, puede que sean mayores que yo. No, esperense, no puedo continuar este video sin comentar qué onda con mi computadora. Perdón, sé que se ve asquerosa, es que la limpié con un trapo y les juro que en persona se ve así como ¡Ah, ya quedó! Pero yo creo que era de esos trapos que tienen un montón de grasa porque la estoy viendo en la cámara y se ve asquerosa. Lo siento mucho, perdón, no me di cuenta, se me hubiera dado cuenta, la hubiera quitado de la cámara para que no se viera. ¡Qué asco! Bueno, bye. Pero bueno, supongo que la razón por la que me piden tanto este video es porque ustedes asumen o ustedes ven una seguridad en mí que tal vez les gustaría tener. Y sinceramente no es que yo sea la persona más segura del mundo, tengo días malos y días buenos como todo mundo, tengo momentos en los que tengo muchas inseguridades y días en los que me siento muy bien, pero creo que sí he tenido un gran trabajo personal en el cual he aprendido a aceptarme bastante y pues sí, creo que sí, si ustedes lo piden es algo que yo podría compartirles. Y pues les voy a comentar un poquito de las cosas que yo creo más me han ayudado a tener seguridad en mí misma y a tener una autoestima que yo considero bastante sano. No es demasiado alto ni bajo en ninguno de los sentidos, entonces pues sí, vamos a comenzar. La primera cosa que me gustaría discutir es sobre el diálogo interno. Creo que yo les recomendaría mucho cambiar ese diálogo interno o más que nada checar cómo es esas conversaciones que tienes en tu mente contigo mismo porque la manera en la que piensas y tu lenguaje afecta muchísimo cómo te percibes, tu seguridad, tu autoestima y pues tu ánimo, tu ánimo en ese momento. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que cuando está hablando como consigo mismo, que no sé, está buscando algo o está haciendo algo, no sé, se le cae algo y dice ay, tonta, se te cayó eso. O por ejemplo, hay muchas personas, si tú eres de esas personas, que dice ay, es que ¿por qué haces esto? ¿por qué comes esto si estás bien gorda? Esto supongamos que lo decís en tu cabeza. O eres como de ay, ¿para qué intento hacer esto? ¿para qué intento estudiar esto si ya sé que soy bien tonto? Este tipo de cosas te dañan muchísimo, te lastiman, hacen daños que van siendo como progresivos y que se van haciendo como una bolita de nieve y cada vez son peores y cada vez te acostumbras más a percibirte y hablarte de esa manera. Y llega un punto en que lo único que haces es reforzar esas inseguridades a niveles en los que ya es muy difícil trabajarlas. Y algo que me impacta mucho es que siento que la gente que está acostumbrada a hablarse así, a tratarse de esa manera, se empieza a acostumbrar. Digamos, ya no lo ve raro, ya no le resalta el hecho de ay, me acabo de decir algo feo a mí mismo. Y digamos, pues les digo, se vuelve esto una costumbre, se tratan así toda la vida y entonces empiezan a sentir que merecen eso de sí mismos, que merecen ese trato. ¿Y qué pasa? Que ese tipo de cosas tú las expresas. Entonces no solo empiezas a recibir ese trato de ti mismo, sino que la gente también a tu alrededor comienza a tratarte así porque tú das esa vibra, como que eres una persona que merece ser tratada de esa manera y que no tiene por qué la gente esforzarse para atenderte o para hacerte feliz. Entonces otra vez te acostumbras a recibir ese trato, te acostumbras a que tus amigos se burlen de ti, te acostumbras a que tu familia te descalifique y entonces no aprendes a ponerle límites a las demás personas y entonces les digo, bolita de nieve, todas esas cosas que te dicen, todas esas cosas que permites, terminan dañando también tu autoestima y tu seguridad personal. Aquí les voy a poner como maestra, así tarea en línea, como toda la que ya están teniendo, pero esta es más para que se sientan mejor con ustedes mismos. Yo les diría que esta semana traten de estar muy atentos a su diálogo interno. O sea, esa vocecita que tienes en la cabeza todo el tiempo, ponle más atención, súbele el volumen. Y si sientes que eres muy negativo contigo, si sientes que te dices insultos, si sientes que te descalificas mucho, que te desmotivas mucho, trata de cambiar ese pensamiento por algo más positivo. Y no, o sea, no les va a venir como estos youtubers de motivación que les dicen de que solo un día despierta y cambia el switch. No, obviamente es algo complicado. Es muy difícil, sobre todo si toda la vida te has hablado mal. A mí me sigue pasando, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que de repente sí digo, ay Elena, ¿por qué eres tan babosa? Y ahí hago el como el, no, ¿por qué me dije eso? Y lo cambio por como, no, no eres babosa, eres distraída y pues, nada más concéntrate más, ¿no? Ese es el chiste, no va a ser perfecto, no vas a de un día para otro ya a ser la persona más positiva del mundo, porque aparte eso no existe. Pero sí puedes ser más consciente, o sea, esos pensamientos negativos van a llegar y no te tienes tampoco por qué descalificar porque, ¿por qué no soy esta persona tan positiva que me están diciendo que sea? No, o sea, ¿sabes? No siempre es así. El punto está en que cuando ese pensamiento negativo llegue, lo reemplaces por otro o lo contrarrestes con otro más positivo. O sea, les digo, si dices así como estás haciendo tu tarea en línea y dices, oh, es que estoy bien baboso, obviamente me salió mal, cámbialo por pues, oh, ok, me salió mal, pero le estoy echando ganas, ¿sabes? Es una materia que me cuesta trabajo, es una materia que para mí es muy difícil y de todos modos lo estoy haciendo, entonces lo voy a seguir intentando y eventualmente me va a salir. Es solo eso, reemplazar esos pensamientos o contrarrestarlos. Ok, la siguiente cosa es un poco más superficial y aunque siempre te dicen que no, lo superficial no importa, es claro y es evidente que tu apariencia física es algo que va a influir a cómo te sientes o la seguridad que tienes. Algo que yo he aprendido en la vida es que te puede ayudar mucho solo comprar, solo ponerte cosas, solo llevar accesorios con los que te sientas cómodo. Y no te estoy diciendo que te gastes todo el dinero en artículos de marca que te van a encantar carísimos porque entonces solo vas a tener dos cosas para ponerte o en mi caso una cosa porque si yo comprara una cosa de diseñador ya no tendría para ropa. La neta, en la ropa no le veo el sentido, no tengo nada de marca. Me gusta mucho comprar ropa en tiendas normalitas, pero algo que yo hacía cuando mis peores momentos en los que mi autoestima estaba peor es que yo solo pensaba como en la cuestión económica. Yo, digamos, decía no, es que no me importa qué sea, sino que solo voy a comprar cosas baratas para tener más. O sea, no pensaba en calidad, sino que pensaba en cantidad. Nunca compraba nada si no estaba en baratas. Siempre compraba como estas playeras. Pues mira, este tipo de playeras ya saben que no pasan de 100 pesos. Justo hoy traigo una de esas. Y era como sí, o sea, solo voy a comprar esas, aunque no me encanta cómo me veo con esta playera, pero pues X, ¿no? Así voy a tener mucha ropa que ponerme. Creo que lo que yo nunca razoné o nunca pensé es lo que decía eso de mí para mí, por así decirlo. Yo básicamente me estaba diciendo a mí misma que no merezco cosas bonitas o no merezco cosas un poco más caras que me gusten, sino que merezco siempre traer lo barato, ¿no? Es como si tú tuvieras un hijo y le dijeras no, 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 tú no mereces andar trayendo cosas bonitas, no, tú solo cosas baratas. Eso es un poco lo que quiero que saque en este video, como poner más atención a lo que sus acciones les dicen a su subconsciente y cómo no porque seas tú mismo se justifican las cosas. También te estás tratando mal y también te debes cierto respeto. Yo aquí lo que diría no necesariamente es que siempre, por ejemplo, las mujeres no necesariamente es que se tengan que vestir como los roles de género nos dicen, de que no, siempre tienes que andar en vestidazo y en faldita, minifalda, no sé qué. Tampoco los hombres necesariamente tienen que traer la típica playera de B que se les pega así. O sea, no, no, no. Cosas en las que tú, como persona, con el género que te identifiques, con el cualquier estilo de moda que te identifiques, te sientas cómodo. Si para ti, volviendo otra vez al ejemplo, las mujeres que se nos ponen ese tipo de estándares, si a ti te encanta andar en sudadera, entonces cómprate una sudadera fregoncísima de peluchito con orejas de conejo. Yo no sé, una sudadera muy bonita que a ti te haga sentir cómoda. Ese es el punto, que tú te sientas bien. O si tú eres un vato que le encanta la Pikachu, cómprate una playera bien chida de Pikachu. O sea, el punto es que solo inviertas en cosas que en verdad te hagan feliz y que cuando tú te veas al espejo digas, no sé, o sea, no es la prenda más fregona del mundo, pero la neta sí me siento muy bien y me siento muy cómodo y siento que me veo padre, o sea, llevando esta cosa. Y bueno, creo que en este punto algo que podría decir. Si eres una persona que está deprimida, bueno, no a un nivel extremo, porque una persona totalmente deprimida, sé que decirle esto es como decirle que levanta un camión de dos toneladas, pero si eres una persona que tiene una depresión un poco manejable, una depresión funcional, haz un esfuerzo más, un esfuerzo mayor, por así decirlo, de arreglarte. Yo sé que a veces cuando no te sientes bien contigo mismo es súper, súper difícil decirme voy a peinar bien. O sea, a veces es como, bueno, o sea, di que me bañé, ¿sabes? Y ya después salgo de mi casa. Pero la vez que me deprimí en mi vida, empecé a dejar de darle importancia a mi apariencia personal y chistosamente eso me deprimió todavía más porque mi percepción de mí misma pues había, no sé, se había empeorado, por así decirlo. Entonces cuando me empecé a forzar, por más que me costara mucho trabajo, porque en serio cuando estás deprimido estas cosas cuestan mucho, lo entiendo, pero cuando me empecé a forzar a, neta, bueno, me voy a obligar a maquillarme tantito, me voy a pasar un cepillo, voy a buscar ropa que no sea la que me pongo diario, ¿sabes? O sea, eso ayuda mucho. En verdad, pues somos animales, somos animales que queremos pensar que somos muy desarrollados, pero no lo somos tanto. Y en serio el vernos bien en el espejo nos ayuda mucho. Entonces eso es algo que también recomendaría, como no descuides tu apariencia física. Por más que no te sientas bien contigo mismo, trata de hacer cosas que a ti te hagan sentir bien, que tú digas, ¿sabes qué? Hoy me veo cute. O sea, no necesariamente les digo que diario, que si la plancha, que si la secadora, que si me tengo que vestir como si fuera una boda. No, pero simplemente es un esfuerzo por tener un poquito más de cuidado personal y eso va a ayudar muchísimo. Ok, el siguiente es el consejo más ridículo que voy a dar en este canal, espero. Pero es un ejercicio que a mí me recomendaron alguna vez y la verdad es que yo también cuando me lo recomendaron dije, o sea, ¿neta quieren que haga esta tontería? Pero cuando lo empecé a hacer me ayudó muchísimo y ahora es algo que hago constantemente. Y es un ejercicio en el que solo necesitas un espejo y, pues, tu persona. Básicamente lo que vas a hacer es que te vas a parar enfrente del espejo y te vas a concentrar mucho en cada parte de tu cuerpo. Y cuando digo cada parte, digo vas a empezar a escanear de la cabeza hasta los pies, pero te vas a detener en cada parte. O sea, vas a ir bajando, escaneando en el espejo y ok, aquí está mi frente. Y vas a esperar a que el pensamiento, lo que sea, el pensamiento más random sobre tu frente, venga a la cabeza. O sea, no sé, ponle, puedes estar así y decir ok, mi frente. Y esperas a que ese pensamiento, porque ese pensamiento va a llegar. O sea, hay muchas meditaciones que consisten en simplemente esperar a ver cuál es mi siguiente pensamiento, cuál es mi siguiente pensamiento. Porque, pues, la mente humana nunca va a estar sin nada que hacer, ¿no? Si no, nos moriríamos. Si no, nuestro cerebro no estaría funcionando bien. Entonces vas a esperar ese pensamiento y, por ejemplo, hay gente que tiene muchos problemas con la frente y va a decir qué horrible, frente gigante, parezco IT. Cuando ese pensamiento llegue, lo tienes que... Bueno, primero, les digo que esto es un ejercicio ridículo, se les advirtió. Primero lo que tienes que hacer es pedirle perdón a tu frente por ser un grosero y un mal creado y decirle que está muy grande y que parece IT. Y la segunda parte es reemplazarlo por algo positivo, como, no sé, gracias piel de la frente por estar ahí y proteger a mi cabeza del interperio. No sé, mucha gente tiene problemas con su nariz. Entonces, no sé, llegas a la nariz, o sea, sigues bajando de la frente, los ojos, todo perfecto, todo bonito. Si, por ejemplo, si son cosas que sí te gustan y que nunca hablas mal de ellas, por ejemplo, a mí me gustan mis ojos, no me molestan. Entonces, si llegas a tus ojos y viene un pensamiento positivo de entrada, como, ah, me gustan mis ojos, pues piensa en eso, como, ah, me gustan mis ojos. Solo tenlo presente, no cambies nada. Pero, por ejemplo, si llegas a la nariz y la nariz es una cosa que sí te molesta u otra cosa que sí te molesta, entonces, en ese punto, tú, al llegar a la nariz, ponle que dices, ah, mi nariz parece una papa, por así decirlo. Ahí dirías, bueno, perdón por decirte que pareces una papa, soy un maleducado guarro que le gusta insultar personas sin necesidad. Sí, ahorita vamos a hablarle a la nariz como si fuera una persona. Y lo vas a cambiar por algo como, pero gracias por ayudarme a respirar, sin ti me moriría, porque no podría hacer llegar el oxígeno a mi cerebro, el oxígeno, bueno, a mis pulmones y de ahí a la sangre y a todos los órganos. O sea, como que trates de cambiar esos pensamientos negativos sobre cada parte de tu cuerpo por uno positivo y aprendas a apreciarlo, independientemente de si se parece al de la modelo de la revista o el de la modelo de Instagram. Que aprendas a que tu cuerpo es tuyo y solo por eso merece el respeto y el amor que le tienes que dar, por así decirlo, ¿no? Solo por eso lo merece, porque es tuyo. Vamos a cambiar de punto porque me hizo sentir muy cursi este ejercicio y no me gusta hacer cursi. Este, el siguiente, es un punto en el que me gustaría hacer mucho énfasis porque me impresiona y me incluyo en esto cómo los seres humanos no nos damos cuenta de esto y es que cómo nunca trataríamos a alguien como nos tratamos a nosotros. O sea, literal, el siguiente punto es trátate como tratarías a los que amas. Me impresiona cómo vemos bien insultarnos, decirnos todo el tiempo lo que está mal con nosotros, cómo nos descalificamos, nos decimos que nuestros sueños son imposibles. Cuando tú no harías eso con una persona que amas y si lo haces, ¿qué clase de persona eres? Pero bueno, yo quiero que ahorita te preguntes si tú a tu mejor amiga o a tu mejor amigo o a tu papá o a tu hermano diario le dijeras lo gordos que están, lo feo que es su pelo, no sé, lo estúpidos que son sus sueños, lo ridículos que se ven con tal cosa que les gusta ponerse, ¿cuánto tiempo crees que aguantarían antes de que, digo, tus amigos te mandaran a la fregada porque no tienen por qué aguantarte y tus familiares te dijeran como ya, ya estuvo bueno porque pues tus papás no se pueden deshacer de ti, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarían? Porque yo, si una amiga me dice eso, no aguanto ni una hora, ¿eh? Entonces, si para ti es inimaginable pensar que tus seres queridos aguantarían eso de ti, ¿por qué es imaginable, por así decirlo? ¿Por qué es aceptable que tú te digas eso a ti mismo? Si tú te deberías de respetar igual, si no es que más, de lo que respetas a las personas a tu alrededor. Entonces, creo que algo que me ha servido mucho a mí es analizar las situaciones en las que estoy como si yo fuera una tercera persona. Por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta mucho parar y decir ya trabajaste mucho, vete a dormir. O sea, yo siempre lo veo como no mereces dormir porque no has trabajado lo suficiente, porque no has editado cinco videos hoy o algo así, porque no has hecho tal cosa, porque no has estudiado. Pero cuando me saco de la ecuación y pienso ¿qué le diría a un amigo que esté en esa posición? Siempre pienso no, lo que yo le diría a esta persona es ya trabajaste mucho, no sirve de nada que te estés desgastando, te mereces dormir, te mereces descansar, no tienes nada que probar, porfa, vete a dormir. Y cuando lo veo desde esa otra perspectiva de yo estando fuera de la situación, todo es más claro. Y digo, sí, claro, es una tontería pensar que no merezco dormir, claro que lo merezco, soy un ser humano que necesita comer, necesita tomar agua, necesita irse a dormir, o sea, no me puedo estar privando de estas cosas. Tienes que hacer ese papel de esa amiga de las romcoms, ya saben, de como la amiga perfecta que le ayuda en todo a la amiga y le da los mejores consejos. Ese personaje ficticio tienes que hacerlo en realidad, pero en ti mismo, tienes que ser tú esa amiga para ti. Tienes que dejar de esperar que la gente venga y te salve y te dé lo que necesitas. Tienes que empezar a tomar la responsabilidad de tú darte a ti mismo lo que necesitas. O sea, no sé, por ejemplo, creo que un ejemplo que nos pasa a todos, cuando no podemos olvidar a un ex, ¿no? Por así decirlo. Siempre estamos satanizándonos a nosotros mismos, diciéndonos como de no, es que amiga date cuenta, o sea, es que porque eres tan tonta, porque no lo puedes olvidar o porque eres tan menso si te engañó, saben, ¿no? Si tú fueras tu mamá o si tú fueras otra persona, también te dirías así como de tú no puedes juzgar tus sentimientos, si te sientes así es porque así te sientes y lo vamos a superar y vamos a salir adelante. Me explicó, tienes que abogar por ti mismo y tienes que darte ese apoyo que esperas de los demás a ti mismo en vez de tratarte como te tratas. Entonces, pues, ya no sé qué más decir, cambiamos de punto. Mi siguiente punto es busca en lo que eres bueno y trabájalo. No tengas miedo a querer ser excelente en algo. La verdad es que algo que te va a subir muchísimo la autoestima es saber que eres bastante capaz de hacer una cosa que eres tal vez de los mejores en hacer algo, que tienes un talento para algo y cumplir objetivos dentro de ese ámbito. O sea, no sé, tal vez eres muy bueno en matemáticas, no sé, métete a un concurso de matemáticas. Tal vez eres muy bueno tocando la guitarra, entonces, trabaja para que puedas enseñarle a la gente la nueva canción súper difícil que aprendiste a tocar. El saber que eres bueno en algo, les digo, de entrada te sube la autoestima, pero el ver tu progreso, el ver cómo mejoras, el ver cómo te estás volviendo en verdad una persona que, pues, es competencia para los demás, por así decirlo, te sube aún más en la autoestima. Por eso, por ejemplo, los competidores olímpicos, si se fijan, toda su autoestima está basada en su deporte, por eso muchos cuando dejan de hacer el deporte de plano se deprimen horrible. Pero mientras son el medallista olímpico, mientras son el campeón mundial, son la persona más arrogante del mundo. ¿Por qué? Porque saben que son lo mejor en esa cosa y saben que tienen un talento inigualable. Entonces, no necesariamente tienes que ser un campeón olímpico, no necesariamente tienes que ser el mejor del mundo en lo que sea que vayas a hacer, pero el simple hecho de saber que haces algo bien y que cada vez lo haces mejor te va a ayudar muchísimo. No saben, o sea, es de los sentimientos más bonitos, saber que eres útil, que eres bueno para algo. Entonces, si tienen hobbies en los que sienten que son buenos, trabájenlos y vuélvanse la mejor versión que puedan ser dentro de ese hobby o dentro de esa disciplina o dentro de esa materia, lo que sea, pero ustedes trabájenlo. Y un poco relacionado con el punto anterior sería que aprendas a hacer metas. Hay mucha gente que no tiene la costumbre a hacer metas que hace sus tres metas de vida normales de me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una casa propia, quiero, este, no sé, tener un coche propio. Pero, pues, es porque son metas que sus papás tienen y que todo mundo tienen, pero no tienen como sus metas propias y nunca hacen metas constantemente, ¿saben? Solo tienen sus metas de vida y fin. Y, pues, no sé, hay mucha gente que odia las metas de Año Nuevo, pero yo siento que los propósitos de Año Nuevo son algo que nos ayuda a motivarnos mucho y a sentirnos más seguros de nosotros mismos. Entonces, yo te recomendaría que aprendas a tener la costumbre de hacer metas mensuales y hasta semanales, ¿eh? Yo tengo metas semanales y me ayuda muchísimo a motivarme. Y no tienen que ser cosas gigantes, o sea, no tiene que ser literal me quiero comprar una casa porque, pues, no, esa es una meta de vida. Tu meta semanal neta puede ser todos los días de esta semana voy a despertarme temprano, no le voy a poner el snus al despertador, ¿no? Como al de cinco minutitos más, no, me voy a despertar en cuanto suene el despertador. O esta semana voy a recoger diez minutos diarios mi cuarto para que no llegue a ser el desastre que fue al final de la semana pasada. Y no sé, puedes hacer metas mensuales como este mes voy a ahorrar y me voy a comprar ese juego que quiero para mi consola, la que sea, o voy a ahorrar por estos seis meses porque me quiero ir a la playa con mis amigas. O sea, aprende a hacer metas constantes porque cumplir metas es algo que te hace sentir muy orgulloso de ti y sentirte orgulloso de ti, que es un punto que vamos a tocar ahorita, es algo que sube mucho la autoestima. Entonces cada vez que cumplas una meta te vas a sentir mejor contigo mismo. Entonces ahora imagínate que cada semana y cada mes y cada seis meses y cada año tienes muchas metas. Entonces obviamente esa percepción que tengas de ti, ese orgullo que sientas por ti, ese aprecio que tengas hacia ti va a ser mayor entre más metas tengas. Entonces pues, sí, haz más metas. El siguiente ejercicio es otro cursi pero que a mí me sirvió muchísimo cuando no me gustaba mi vida. Hubo un punto en la vida en la que yo me acuerdo que tuve que dejar de patinar y como ustedes saben yo había planificado toda mi vida alrededor del deporte que yo hacía y yo me imaginaba que iba a competir y cuando dejara de competir iba a ser entrenadora y si me iba a dedicar a algo iba a ser porque iba a ser para mantener ese sueño que tenía y me imaginaba teniendo cierto tipo de pareja, me imaginaba teniendo cierto tipo de amigos. Me imaginaba una vida muy diferente y me encontré en un punto en el que mi vida no se parecía nada a la que yo quería que fuera con la que yo soñé de chica. Yo lloraba y le contaba a la gente que esta no era la vida que yo se supone que tenía que vivir y la verdad no me gustaba mi vida yo odiaba bastante mi vida no al punto de no quiero vivirla no crean sino nada más no me gustaba mi vida y quería cambiarla pero me di cuenta que para cambiar mi vida tenía que empezar por apreciar la que ella tenía o sea eso es algo que no sé por qué gracias a Dios pensé que tenía sentido y entre más leo y entre más aprendo sobre este tipo de cosas me doy cuenta que fue la decisión correcta y creo que también por eso me he metido tanto en estos rollos de la ley de la atracción y todo eso pero bueno por suerte tomé esta decisión de tengo que apreciar la vida que ya tengo antes de querer una nueva y entonces yo todas las noches cuando tenía un trabajo horrible del cual llegaba muy cansada y que me pagaban dos pesos me obligaba con todo y que es que yo le pintaba caritas a los niños ya saben o sea como de quiero verme como Spiderman con todo y que me tosían en la cara y me enfermaba con todo y que había tenido que limpiar sus tonterías yo llegaba y decía tengo que pensar en tres cosas de las que esté agradecida de mi vida y fíjense que al principio me costaba mucho trabajo o sea al principio si era así como híjole es que acabo de pasar un trabajo de tiempo completo que me va a pagar nada no estoy estudiando la carrera que debería estar estudiando me la estoy pasando muy mal no gano un peso subo videos en ese entonces yo no ganaba dinero de youtube entonces era como me la paso subiendo videos de youtube que nadie va a ver porque aparte tenía muy pocas vistas nunca voy a ganar dinero de eso no sé si vaya a entrar a una carrera que realmente sí me gusta bueno el punto es que yo estaba todo el tiempo así como de cómo voy a pensar en tres cosas que me gusten de la vida pero antes de irme a dormir me forzaba y bueno yo les voy a decir que hagan tres cosas que les guste ahorita les explico el ejercicio que les voy a hacer pero yo lo hacía con cinco cosas porque soy una obsesiva entonces yo empezaba con pues mi perro o sea mi perro creo que es lo más fácil es algo por lo que estoy muy agradecida me hace muy feliz y después era como de es que es muy difícil con el tiempo empecé a decir bueno hay gente que no tiene techo o sea digo empecemos por eso tengo una casa a la cual llegar y decía bueno está bien luego empezaba una de las primeras cosas que se me ocurrieron también fue como bueno tengo papás que me apoyan que me están permitiendo estar en este trabajo horrible en lo que me cambio de carrera y que me están permitiendo cambiar de carrera entonces tengo papás con prensivos y luego empezaba no pues tengo la oportunidad de estudiar estoy muy frustrada porque me tengo que cambiar de carrera pero tengo la oportunidad de estudiar y hay muchas niñas y niños en el mundo que no tienen la oportunidad de estudiar y así empecé a hacerlo y eventualmente me empezó a ser más fácil y empecé a darme cuenta oye sabes que tengo una mamá muy buena onda oye sabes que tengo una familia con la que me llevo muy bien y como que empezó a surgirme eso mucho más fácil y empecé a apreciar bastante mi vida obviamente si la fui cambiando en el proceso y ahora tengo una vida que amo y que disfruto muchísimo pero también mucho por lo que amo tanto mi vida ahorita es porque a pesar de que cambié ciertas cosas las que no cambié aprendí a apreciarlas muchísimo y aprendí a amarlas y aprendí a estar agradecida y darme cuenta del privilegio que tengo de tenerlas entonces se me ocurría que ustedes pueden hacer lo mismo con su cuerpo o con su personalidad si ustedes tienen problemas con cualquiera de esas dos cosas fuércense todas las noches igual y no cinco cosas como yo sino tres cosas antes de irte a dormir así no me puedo dormir hasta que piensen tres cosas de las que me guste o de las que estoy agradecido de mí o sea tal vez tienes muy 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 mala imagen personal o sea físicamente no te gusta pero debe haber algo que sí o sea igual le dices híjole es que no me gusta mi cuerpo pero bueno me gustan mis ojos o con la personalidad así como de es que no sé siento que soy muy tímido pero me gusta que soy muy inteligente o sea hacer ese ejercicio de forzarte a ti mismo a buscar esas cosas que sí aprecias de ti y también igual y descubrir cosas que o sea no sé tal vez no eres muy consciente de eso pero decir como de pues sabes que no había pensado soy una persona muy trabajadora sí sí soy como bien insoportable para ciertas personas sí soy bastante chillón no sé lloro mucho pero nunca había pensado que soy una persona muy perseverante y si te cuesta mucho trabajo también algo que puedes hacer es decirle a tus familiares o amigos como oye me puedes decir algunas cosas que tú aprecias de mí o sea como no sé tal vez esa persona te va a decir ah pues sabes que eres muy buen amigo ¿no? o tus familiares te van a decir siempre fuiste una persona muy risueña o sea siempre te dio risa todo o también cosas físicas va a haber gente que diga sabes que es que tu pelo me encanta y que tú nunca te habías dado cuenta el chiste es que aprendas a ser consciente de las cosas que podrías apreciar de ti mismo ok el siguiente es uno muy complicado y muy difícil para muchas personas pero en verdad es lo que de las cosas que más pueden impactar tu vida y es que te alejes de esas personas que solo te hacen mal o sea yo sé como mucha gente se acostumbra a ser amigos de ciertas personas y que aprenden a aguantarles ciertas cosas es como no pues es que mi amiga es bien grosera pero es mi amiga ay mi amiga es no cree en mí pero ahí está sinceramente eso no está bien o sea igual como yo les digo que ustedes se merecen cierto respeto de ustedes mismos y se merecen apoyo y amor de ustedes mismos también tienen que aprender a ser más exigentes de lo que van a recibir de otras personas de lo que están dispuestos a aceptar de otras personas y siento que también con esto pasa que la gente igual incluyéndome somos muy poco conscientes del impacto que puede tener las personas que nos rodean en nuestras vidas en nuestro subconsciente o sea a veces pensamos como esta persona siempre me dice que no voy a lograr mis sueños pero bueno es esa persona y yo no pienso así pero eventualmente esa influencia sí te afecta y eventualmente sí empiezas a sentir y no tendrás razón chuchita de que estoy soñando muy grande y es más seguro quedarme en este trabajo o no tendrás razón Pablito y nunca voy a tener pareja y voy a morir solo o sola porque soy muy castrante o sea sí te influencian esas personas y sí dañan tu autoestima entonces no aceptes cosas que no mereces sube tus estándares de amistades sube tus estándares de gente que puede estar en tu vida solamente para saber a quién tienes que sacar solo piensa esto ¿cómo te sientes cuando estás con esa persona? ¿sientes que aporta algo a tu vida? ¿te sientes bien? ¿te ríes? ¿te diviertes? ¿o terminas desgastado? ¿sientes como que a esta persona no le puedes contar todo sin ser discriminado por así decirlo? si sientes eso sácalos de tu vida y te juro yo sé que mucha gente se queda con personas en su vida que no le hacen bien porque sienten que se van a quedar solos te juro que no te vas a quedar solo en el momento en el que tú sacas a esas personas de tu vida literal es como si le dijeras al universo ya habría espacio para gente chida y empieza a llegar gente que sí está dispuesta a tratarte bien y está dispuesta a darte lo que te mereces entonces no te preocupes no te vas a quedar solo aparte mejor solo que mal acompañado otra cosa que pueden hacer es hacer una lista de las cosas de las que están orgullosos de ustedes mismos o sea no sé igual decir ah fui el mejor promedio en tal año ay la verdad el otro día este cociné algo muy rico no sé o sea por más bajo tu estima que tengas en este momento debe haber cosas que puedas reconocer de ti debe haber alguna característica que digas no sabes que eso sí está padre de mí o sea no sé tengo muy buena memoria entonces soy muy buena en historia la verdad soy muy buen hijo y el otro día les regalé esto a mi mamá de navidad y la hice muy feliz o sea anota esas cosas por más pequeñas que sean y cada vez que te sientas mal cada vez que sientas que como que tu autoestima no como que tu sentido de ti mismo ese día no está muy bien como que no andas de buenos ánimos lee esa lista y acuérdate de las cosas por las cuales puedes estar orgullosa de ti mismo y sentirte bien contigo mismo y por último les voy a volver a decir algo que ya les comenté en mi canal y es que creen no les voy a describir exactamente que son las políticas personales porque ya tengo un video de eso que justo los voy a dejar acá abajo pero básicamente son los límites que te pones a ti mismo o sea que le vas a permitir a las personas bajo que situaciones ya no te vas a poner porque sabes que te estresan porque sabes que te hacen sentir mal cosas que ya no vas a hacer porque sabes que te hacen daño física o mentalmente y las vas a escribir y vas a hacer como un contrato contigo mismo literal como una promesa si las puedes traer en tu celular para checarlas constantemente o en un papelito o en tu agenda está perfecto o sea son cosas como decir ya no me desvelo viendo Netflix porque al día siguiente me siento bien mal en la escuela o ya no salgo con personas que no aprecien mi carrera o sea que me digan que mi carrera es muy ridícula porque sé que en el futuro nunca me van a tomar en serio no sé no permito que mis familiares hagan tal broma sobre mí porque me afecta o sea son como reglas que haces contigo mismo que en el momento en que las haces y las firmas se vuelven un poquito más oficiales entonces si antes no tenías el valor de decirle a esta persona como sabes que no quiero salir contigo hoy porque no me gusta ir a antros porque pues no sé o sea solo me dan ansiedad social si eres una persona que tiene ansiedad social como que ya no lo sientes tan ridículo no sé porque en el momento en que lo escribes como una política personal ya dices como no es que es parte de mis políticas personales yo no voy a antros y no sé por qué el hecho de que lo hayas hecho de una forma les digo tan formal lo hace más fácil de decir o sea como que dices no ya hice este acuerdo lo tengo que aceptar si no pues se desata la tercera guerra mundial en principio son muy útiles y te ayudan mucho a aprender a respetarte si por mucho tiempo te ha costado respetarte a ti mismo si por mucho tiempo has dejado que la gente te sabotee y te pise y te haga lo que quiera las políticas personales son una guía para en verdad aprender a como les decía respetarte y a guiar a las personas a entender como quieres que te traten y pues bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video ya saben que si les gustó suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós chau chau Gracias por ver el video.